Bueno señores, hoy tenemos el partido de las águilas contra los toros, el último partido de la serie regular. Los toros todavía estamos en peligro de ser eliminados. O sea que si los gigantes pierden contra los toros, los toros estamos adentro. Pero si nosotros venimos este juego y los gigantes ganan, creo que hay un empate o algo ahí. Realmente eso se va a saber después. A ver cómo nos van en este último juego de la serie regular. A ver si podemos llevarnos la victoria. O tal vez nos hagan a nosotros señores de realmente ya de esto, de lo que se llama de la liga. Estamos trabajando del todo por el todo. Bueno, let's see what's going to happen. Good pitch. Good pitch. Vamos aquí, si no lo llevamos. Sí, tirándole. Let's go. Let's go, baby. Comenzamos bien. Comenzamos bien, 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 bien. Rosario with a base hit. Bad pitch. Nos salvamos, señores. Con un mal picheo. Por poquito, Carlito. No la sacan. Ok. Estar tirándole. 0-1. 0-1. Uf. Come on. 2-3. No. Apenas le llega ese picheo ahí. Ahora sí. Vamos a batearte Oscar Hernández por lo toro. Líder de lo toro y seguro de la MVP también. El que más bateado de los toro es Oscar Hernández. Veamos si Sibareña me quiere seguir pichando abajo como la última vez. La última vez me estaba pichando mucho aquí abajo. Nope. Ball, that's inside. Come on. Come on, baby. Palo grande, señores. Este Oscar Hernández. De una vez comenzando el leaning. Let's go. Primer y primera tabla de una vez, señores. Este Oscar Hernández. Y ahí ustedes ven a la Omeca. No está muy, muy happy. Con ese palo que le dio el chino. Come on, baby. Bola, no camina. Doble play, señores. Uno y dos. Después de una tabla, un doble play así. Es un tremendo, tremendo dominio que nos hizo las águilas ahí. Come on. Come on, baby. Y Hunter Prince didn't get that out. Hunter Prince no la sacó ahí, señores. Come on. Good pick. Mucho, usamos mucho picheo también. Porque ahí no está dejando contacto ahora mismo. Good. Come on. Come on. Vete para atrás. Para atrás, para atrás. Yo creo que esa se fue sin PCI. Se fue sin PCI, señores. José Ramírez. Para la calle. Sin PCI, señores. O sea, que la suerte está del lado de nosotros. Por mí, el picheo va a estar atrás. Y no lo va a pichar ya este. Me... Para estar por lo menos seguro de que vamos a ganar este juego. Y que no nos eliminen de la liga. Esa es la liga. Tenemos dos liga. Una estrada. Good pitch. I got the kill. Two and two. Come on. Muy mal picheo. Muy mal picheo por Chito Sánchez. Got him. Pero funcionó. Oh, me rompió el bate ahí, señores. Safe. Let's go. Bueno, logramos llegar el safe ahí, señores. Veamos si después de eso le podemos dar un palo. Me está controlando, señores. Me está controlando, Sibaneño. Me está rompiendo el bate. Oh, my God. Come on. Go through. Get through. Get through. Get through. Get through. ¿Y qué pasó ahí? No tiró la bola, Sibaneño. Se dormió Sibaneño y no tiró la bola. Bueno, veamos si aquí le vamos a meter un palo después de eso. What the fuck happened? No sé por qué Sibaneño no tiró la bola. I can't. Come on. Oh, my God. Y después de ese error, no podemos anotar, señores. Que si Sibaneño... Cuando Sibaneño ya mejore un chismán en el bateo, señores. Va a ser un jugador tremendo. Porque miren cómo me está controlando a mí. O sea, yo tengo dos carreras, pero yo debería... A cualquier otro jugador, ya yo no tenía ni que sea cinco carreras. Pero miren cómo Sibaneño me controla el bate, me rompe los bate y todo eso. Si Sibaneño va a tener un chismán con dos carreras que hay alga, o tres más carreras que yo, ya este juego es él. Porque realmente... Yo nada más... Ha dado dos buen hits. Y el último hit que... Ramírez dio, que la sacó, no estaba supuesto a irse. Sibaneño, porque ahí se pone a acechar los picheos. Y si se la tira donde la quiere, me la va a matar. Let's go. Tengamos que batear mejor. Tengamos que batear mejor ya. Tengamos que batear mejor y miren lo que hace a Duhart. ¡C'mon! ¡Somebody! ¡Somebody do something! ¡C'mon, chiquitico! ¡C'mon! ¡Adelantado! ¡Demasiado adelantado! ¡Uf! ¡Adelantado de nuevo! ¡Uf! 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 ¡Uy! ¡Veamos aquí donde me lo va a tirar! ¡Oh! Ese era el picheo que yo... No que quería, pero que tenía que botar. ¡Oh, my God! ¡C'mon, Ramírez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es Sibaeño! Sibaeño realmente es un rival... ...duro de batearle, señores. ¡Oh, my God! ¡No balls, two strikes! Ya como que le cogió el truquito de picharme a mí, señores. ¡Va lo grande de Rizzo, señores, para la calle! ¡Vamos! ¡Perfect, perfect! Tienes que irse. Tienes que irse. ¡Let's go! Rizzo con su primer juego comenzando. Los toros en peligro de eliminación, pues teníamos que sacar la banca de los oros. Y poner a todo el mundo a comenzar. Lo que me podrían dar la victoria, por lo menos una ventaja de la victoria. ¡Oh! Y fallamos ese picheo. Así. Así. Dos carreras por inning. Por regla. Por regla. Tengamos que hacerle dos carreras por inning. Mira lo que pasó con Sibaeño. Se puso un guy ahí y le dañó el timing. Es por seguro que fue él y Ben que le dañó el timing a Sibaeño. ¡Vamos! ¡Vamos! Come on, little hit here, baby. That's a bad pitch. Me está controlando si va a Sibaeño a Charlie Blatman. Y esto no es bueno. Eso no es bueno, señores. Cito Sánchez a las águilas. ¿Qué error? We don't want it there. We don't want it there. You gotta pitch better. ¿Ok? Otra vez nos llevamos 1, 2 y 3 ponchado. Y aún así, Sibaeño tiene 2 y yo tengo 4 y. O sea que, de picheo ha sido el juego, de bateo no. Un zurdo contra Manny Machado. No creo que esa fue buena idea. No creo que eso ha sido buena idea. Eso no es buena idea. ¿Por qué ese Manny Machado? Eso fue un error ahí, yo sabía. Manny Machado, baby. Dice Manny Machado. ¿Cómo que así? ¿Cómo que un zurdo contra Manny Machado? Eso no... No lo pensó bien, Sibaeño. Hay un zurdo contra Manny Machado. Tenía que tener un derecho. Y obviamente Manny Machado le dijo goodbye. A Soto. Veamos si le quiere pichar a José Ramírez aquí, señores. Buen picheo abajo, 97 millas por hora. Come on, baby. Ramírez se queda parado, señores. Y la manda para la calle. Esta es la primera vez que yo veo a José Ramírez sacando una bola a lo derecho. Y miren cómo se quedó, señores. Paradito José Ramírez. Esa él sabía que se iba. O sea, no se movió José Ramírez. Se quedó el señor Sibaeño a Rizzo. Después de lo que le hizo Rizzo en el último vino, no le quiso pichar Sibaeño a ese hombre. Prefiere picharle al Capitán Adames. Quien es conocido como buen bateador contra los zultos. Bueno, traiga. Trajo a buen tenses. Trajo a buen tenses, señores. Buen picheo. Si la agarraba, señores, la botaba ahí. Sibaeño, sigue poniéndose batea. Ahí caminamos a encarnación. Y realmente no tan muy atrás las aiglas, señores. Puede haber algo grande aquí. Como le decía, creo que ahí anota. No creo. No creo. La cortó bien. La cortó bien. No anota. Buena. Buena de Charlie Plano. Qué problema aquí. Tengamos que sacarlo. No vamos a arrepentir. No. Sibaeño. Ahora sí hizo un adjustment. Ahora está cogiendo su picheo. Ahora está esperando su picheo. No le está tirando cualquier cosa, señores. Señor Sibaeño. Está demostrando que sí puede hacer los adjustments que es necesario. Oh, Dios mío. Vamos allá. Y Sibaeño, señores. Se va para la calle con base llena. Señores. Eso es lo que yo le llamo un palo acechado. Eso es lo que yo le llamo a ustedes. Un palo acechado, señores. No, 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 señores. Después que estábamos ganando. O sea, tenía, lo tenían en cero, señores. Mira cómo se pone ese juego. Están acechados, señores. Nos están acechando. Nos están acechando los palos, señores. Ese hombre le dio con todo. Estamos en peligro nosotros. Estamos en peligro. Nos estaban acechando todos los palos, señores. Todos los palos nos lo estaban acechando. Así va. A Sibaeño hay que darle cuando hace mistake. Porque si no... Pica buena la bola, señores. Pica buena la bola y nos vamos para tres. Claro que sí. Allá va el chino para tercero y llega safe. Y otra vez le picha al señor a Manny Machado. No está supuesto a... A pichele a Manny Machado con un zurdo. Eso es un pequeño error de él ahí. Castigue. Alguien tiene que castigarlo. Porque es un zurdo que... Contra un derecho. Realmente no te has supuesto estar ahí. Mire, viene atrás. Dime, obviamente. Y... Miren eso. Good timing. Good PCI. Mira. 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 Esos son repeticiones. ¿Por qué no te has supuesto hacer eso? Oh, yo pensaba que le iba a mandar para tercero. Víjate de eso. Gales, señores. Miren cómo viene Césped y ahí nos da esa línea. Y llega safe. Un hombre cogido en tercera. Estaba ahí. Buena. Pero tenemos otra opción que repetirla. Porque la recta la está esperando. La recta la está esperando. Y... No hay otra más cosa. Que tirarla de... Aquí. Wow. Realmente Sibaeño hizo un adjustment tremendo, señores. De no poder batear a... A pensar a mí de los... Señores, no vuelve. Bueno, ahí. Esa tiene que irse. Vamos. Vamos. Vete bola. Vete bola. Vete bola. Vete bola. Let's go. José Ramírez, señor. Realmente... Ha castigado a Sibaeño con tres sonrones. En el día de hoy. Ese hombre ha castigado a las águilas, señores. Está prendido realmente en la liga. Ahora mismo. No se le puede pichar al chiquitico. Esa era la caminata de Rizzo. Era... Ese era su pasaporte gratis, señores. A primera base. Bueno, viene el capitán. Quien es conocido. Sí, el capitán sí puede hacer algo aquí. Alguien que puede hacer algo contra un surdo. Es el capitán. No. 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 Veamos, señores. Veamos aquí qué pasará. No. Y lo que hagamos. Esperamos. Pizzi corre. Le hagamos a Robby. Ahí veamos si llega Rizzo. Y safe. Estamos buscando una... Líneas desde Oscar Hernández, señores. Y bajamos otra. Ahora sí. Ahora sí el juego está cambiando al favor de los toros. No le quiere pichar a Charlie Blackman, señores. Charlie Blackman, señores. Con un perfect, perfect. Atrás, atrás, atrás. Y se no la puede parar, señores. A correrlo, Lerke. Let's go. Manny Machado con un palo atrás, señores. Que esa no se queda. Otro que se va, señor. Para Matica, señores. El señor Manny Machado. No están supuestos a tirarle a Manny Machado afuera. No están supuestos a tirarle a Manny Machado afuera, señores. O sea, que quería... Quería ver a José Ramírez. José Ramírez, que tiene tres honrones en el juego, señores. Él quiere ver a José Ramírez. Él quiere, parece, ponchar a José Ramírez. Como que José Ramírez se la debe. Está tirándole. No. Veamos aquí. Si lo... Si lo tiene. Si lo tiene. Si lo tiene. Eso yo quería que le diera. Una línea para allá. Rizzo atrás. Y esa no se va. Se le quedó a Rizzo. Realmente tenía que irse esa. Viene la Zayla de nueve con su ataque. Bueno. Aquí. Creo que ponchamos boleto. Si ponchamos a Rosario aquí. Ponchamos boleto por el Ram Roving, señores. No estoy seguro. Pero creo que sí. Ponchamos un boleto aquí. Sí, ponchamos a el Las Águilas. Sí, señores. Victoria para los Toros. El Toro League. Whatever you like. If you love everything we're doing here. Don't make sure you guys follow the other YouTubers that we have. Download the link below. And make sure you subscribe to my channel if you haven't. And make sure you subscribe to my Twitch channel. That I do live stream every Wednesday. Starting like around 7 or 8. Follow me on Twitch, mi gente. Hago live stream lo miércoles. Empiezo como a la 8 o a la 7 de la noche. Todo lo miércoles de ahora pa'lante, señores. Voy a estar haciendo live stream. Y sigan a los otros YouTubers que van a ver abajo. Nos vemos en la próxima. G1 out.